Vamos a comenzar la sesión de la tarde. Bienvenidos, bien hallados, queridos amigos míos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TIC1000, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Y vamos a comenzar sin más dilación la sesión de la tarde. Hoy es martes 18 de diciembre. ¿Y qué tenemos? Hoy tenemos una clase colaborativa de experiencias. Llevo un rato intentando conectar, es increíble, el Facebook estaba muy lento, el directo. Pido disculpas por eso porque la verdad es que llevo 10 minutos aquí intentando lanzar el streaming y por fin ya estamos en vivo y en directo al menos. No pasa nada porque ya estamos, ¿vale? Esta tarde, esta clase de hoy, esta es una clase para vosotros, destinada para vosotros. Sabéis que me gusta hacer estas clases de vez en cuando para interactuar con vosotros y poder ayudaros en qué cosas os están limitando a la hora de vuestro trading y explorar un poco esas cosas que, pues como digo, os limitan y no os ayudan a avanzar. A ver si os puedo ayudar yo en algo y compartir entre todos nuestro camino de traders que sabemos que no siempre es fácil, ¿vale? Antes de comenzar, como siempre, voy a leer el aviso legal y de riesgo porque tenéis que saber y comprender que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading. Bien, la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Bien, chicos, ya estamos en vivo y en directo. Ya está entrando la gente. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis. Un momento que no se ve la cámara que he hecho. Ahora. Dependiendo de dónde os encontréis del globo terráqueo, bienvenidos. Voy a saludar a mi familia trader. ¿Cómo estáis, amigos y amigas? Hola, Pedro, Nahuel, Orlando. Buenos días. Rafael, Mamani, Marta, Jesús, Alexander, Adri, Carlos, Iván, Raúl, Oscar, Jesús, Paul, Walter, Asdrubal, Cristian, hola, Rafa, Oscar, Dorian, hola, Freddy, Chuy, Mario, Moisés, Paul, etc. Bienvenidos y bien hallados, amigos. Vamos a comenzar. Hola, Alexander, Rafael. Dice, bueno, el análisis del euro dólar, pero se devolvió rápido. Ahora lo vamos a mirar también, si tengo un ratito, los mercados. Hola, Antonio, nos manda saludos desde New York, Nueva York, la ciudad que nunca duerme, como dicen, ¿no? Hola, Jan, Brian, buenos días a todos, buenos días, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar esta clase sin más dilación. Bien, ¿de qué se trata esta clase? Esta clase se trata de que tengamos un poquito de interacción entre nosotros y que yo os pueda ayudar y dar alguna pista, daros pistas, sobre todo, de la siguiente pregunta, que es lo más importante, que es la siguiente, ¿vale? ¿Cuál es la mayor dificultad que encontráis en vuestro trading? Esto es lo que me importa a mí hoy y quiero saber, ¿de acuerdo? ¡Epa! ¿Cuál es la mayor dificultad que encontráis en vuestro trading? Pensad un momento, tranquilos, con calma, quiero que os sentéis, que lo penséis. Si yo os pregunto cuál es tu mayor o su mayor dificultad a la hora de hacer trading, ¿cuál es la mayor dificultad que tenéis? Entonces, quiero que penséis en esto, que lo razonéis un poco en la mente y que lo escribáis y que por favor lo pongáis en el chat y así podemos hablar y hablamos de nuestras experiencias, de este año, de la psicología, de la ejecución del sistema. Quiero saber claramente cuál es vuestra mayor dificultad en el trading, en vuestro trading. ¿Cuál es? Hola Javier, hola Yazael, hola José, hola Cáesar, bendiciones, hola Polo. Bien, voy a empezar trabajando poco a poco y voy a ir escribiendo en los comentarios, somos una familia, todos tenemos dificultades, hasta el más experimentado va a encontrar dificultades, el trading es un reto. Así que voy a ir leyendo y vamos a ir trabajando un poco entre todos, tomároslo como un coaching, ¿vale? Bien, el primero ha sido Paul. Voy a abrirme un texto aquí porque el chat va rápido y quiero tenerlo todo escrito para no perderme nada. Bien, voy a empezar con Paul. Vale, voy a ir poniendo aquí los comentarios, un segundo por favor. Y os voy a dar mi respuesta y mi opinión, ¿vale? Esto se me ocurrió el otro día porque lo hablaba cuando estaba con los chicos de TickMill, me lo preguntaban, me lo preguntaban ellos a mí, compañeros, ¿cuál es tu máxima...? Y luego pues compartiré yo también vuestras, compartiré mis experiencias también, ¿vale? Bien, Paul comenta, es la falsa confianza y me se emociona al ver que no voy ganando. Bien, voy a abrir aquí un nuevo texto y vamos a ir aplicando y escribiendo cosas. Vamos a ver, se comenta y perdonad por el ruido, se verá un poco, están haciendo unas obras aquí en la oficina y hay un poquito de ruido, ¿vale? Pero no es gran cosa. Bien, falsa confianza. Falsa confianza, te refieres a que tienes demasiada confianza en ti mismo, no lo entiendo bien esto. Y mis emociones al ver que no voy ganando. Las emociones, las emociones ya hemos hablado muchas veces que son el talón de Aquiles de muchos traders y una de las grandes dificultades del trading. Bien, el tema de la falsa confianza, Paul, ahora que me lo comente otra vez abajo, voy a empezar con las emociones, ¿vale? Emociones cuando no voy ganando. Pero, ¿qué pasa con eso? Que el tema del trading, ya sabéis chicos, que hay que pensar a largo plazo. Y yo opino, mi sincera opinión es que hay que pensar a largo plazo. Es decir, si yo no voy ganando un determinado día, da igual, no es tan importante, necesito pensar en probabilidades y pensar en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Paul y el resto, que aunque yo no esté ganando un día, una semana, necesito tener muy claro mi sistema, tener unos números que me sustenten, tener un plan que me sustenten y saber que no siempre va a ir al alza mi sistema, que no va a ser una línea alcista, simplemente una línea vertical o casi vertical, ¿vale? Que mi trading puede tener épocas buenas, épocas malas, épocas buenas, épocas malas. La idea es que en estas épocas malas necesito tener un plan, unos números, algo, unos números, algo que yo haya visto de antemano que sustente mi disciplina en estas épocas. Porque claro, en estas épocas, si no tengo esos números, es difícil seguir confiando en el plan. Entonces, yo lo que hago cuando tengo estas épocas así, es que voy, miro mi sistema, miro los meses buenos anteriores, miro el histórico y pienso, vale, si es que es normal. Es que aunque tenga unos días de bajada, es algo normal, totalmente normal. Históricamente mi sistema no siempre va para arriba, hay veces que me toca pagar, que el mercado no hace lo que yo esperaba y es algo totalmente normal, es el coste de hacer negocios. Entonces, Paul, necesito tener esa fe un poco en el plan y esos números también que sustenten, obviamente, esa fe en algo que sea, que he visto que los números son positivos y que el sistema da dinero. Si yo he visto que el sistema da dinero y es ganador y tengo un plan que tengo que seguirlo, estas bajadas son test de disciplina que debo de seguir. Obviamente, si yo veo que estoy mes tras mes perdiendo dinero y que mi cuenta en realidad es una tendencia bajista y que gano poco pero pierdo mucho, pues entonces tengo que ver si hubiera aplicado mi sistema y hubiera tenido los mismos números, entonces tengo que cambiar de sistema. Si hubiera aplicado mi sistema correctamente y el resultado hubiera sido alcista, entonces el problema no ha sido el sistema, he sido yo, mis emociones, que no he controlado el riesgo, etc. Entonces necesitamos tener un plan con unos números, con un backtest, con algo que sustenten mi disciplina, que yo sepa que este sistema funciona, que va bien, que tengo... De acuerdo, esto es importante. Esto es importante, ¿vale? Paul, y luego dice, falsa confianza... Falsa confianza, perdonad. Falsa confianza es en que en ocasiones por temor o falta de confianza, no, pero no entro en una operación que luego me doy cuenta que era ganadora, es decir, falta de confianza en mí. Vale, Paul, ahora sí te he entendido. El exceso o falta de confianza son malos, entonces aquí no tienes que confiar en ti mismo, tienes que confiar en tu plan, en tu plan de trading, en tu sistema, ¿vale? Necesitas tener un sistema, que sabes que funciona, que va bien y confiar en el sistema, ¿vale? Hola, Ilimar, buenas tardes. Dice, compramos petróleo, un crude oil, ¿compramos? I don't know, I don't know. Let me check. It's a downtrend. It's cheap, but it doesn't mean it's gonna go up. Está barato, me está preguntando Ilimar, un compañero que está aquí, dice, compramos, compramos petróleo, lo dice un poco de broma, ¿no? Pero, I hope you are all right, my friend and everything is going good. Best regards from Madrid, Ilimar, and from all the trading family, ¿vale? I'm not sure if it's gonna go up or down. No lo sé, el petróleo está débil, desde luego, porque ha roto el 50, me lo ha preguntado, ya que lo dice, lo comento. Tú has roto el 50 a la baja, entonces eso es debilidad. Mientras estemos por debajo del 50, yo no compraría petróleo, la verdad. No compraría petróleo mientras estemos por debajo del 50, ¿vale? Que he visto su comentario ahora y ya tenía que contestarle, compañero. Bien, volvemos a lo que estábamos, ¿all right? Vamos a volver a lo que estábamos, que era el tema de la confianza y las emociones. Tengo que tener confianza en mi plan, en mi sistema. Si yo tengo un sistema que me da buenos números, no tengo que hacer nada más que confiar en ese plan, en esos números, en ese sistema, ¿vale? Tener la confianza en los números. Si ha funcionado, lo más probable es que continúe funcionando. Bien, siguiente. Orlando dice, mis fantasmas del pasado. El pasado es el pasado. Yo siempre recomiendo una cosa que es vivir el presente. A la hora de operar, vivir el presente es muy, muy importante porque me quita los miedos, ¿vale? Hay que vivir el presente, me quita los miedos. Una cosa es lo que pasara el día de mañana y otra cosa es lo que vaya a pasar ahora o lo que pasó en el pasado, valga la redundancia. ¿Vale? Orlando, es decir, el pasado y el futuro no tenemos poder sobre eso. Tenemos poder sobre el presente, sobre el ahora, sobre el momento presente, sobre ahora. Eso sí, sobre ahora sí que tenemos poder, ¿vale? Entonces siempre vivir el presente en el mercado, siempre. Es mi recomendación, ¿vale? Para la gente que tenga esos miedos. No dominar la plataforma, dice Asdrubal. Bueno, esto creo que tiene fácil solución, ¿no? Voy a pasar un enlace donde puedes ver cómo explico, cómo usar la MetaTrader, trucos, funcionalidades. Y eso es cuestión de echarle horas a Asdrubal. Eso sí es tu mayor preocupación. Entonces no hay ningún problema. No hay nada malo en eso. Es algo que tiene fácil solución. Tiene fácil solución. Y vais a ver, os paso este enlace, ¿vale? Tenía que saludar, lo siento chicos, a Ilimar, al gran compañero, que le mando un abrazo. Desde Madrid, best regards, my friend. Que la plataforma, he dejado un enlace, he dejado un enlace en el chat. Eso es sencillo. La plataforma solo es cuestión de echarle horas, de echarle un rato, de seguir. Mira, si tenéis problemas con la plataforma, le dais arriba a Ayuda. Y le dais a Temas de Ayuda, o F1. Y aunque está en inglés, podéis traducirlo con el Google Translate. Tenéis todo. La terminal, los servidores, interface, toolbars, main menu, trading, todo. Aquí en Ayuda lo tenéis todo. Vale, está en inglés, es cierto. Pero que no es excusa. No es excusa. Y seguro que tenéis en español, está traducida en español en algún lugar, ¿vale? F1. Os abre la Ayuda de la plataforma Asdrubal. F1. Aquí te viene la guía de usuario. Trabajando con gráficos. Cómo se abre un gráfico. Cómo se hace el setup. Guardar la plataforma. Quick trading, etc. Todo, todo, todo está aquí Asdrubal. ¿Vale? Entonces eso no es un problema tan malo. Tiene una solución fácil. Estudiar la plataforma. Operar en demo un tiempo hasta que te familiarices con ella. Y ya está. Raúl comenta la falta de paciencia. La falta de paciencia es algo importante porque nos pasa también a todos la paciencia. La paciencia es algo también que se trabaja y que requiere un cierto compromiso. Es decir, ¿yo a qué he venido al trading? A ganar dinero. Entonces, tengo que pensar que para ganar dinero en el trading muchas veces tengo que esperar. Tengo que esperar. No hacer nada y esperar. Esperar y esperar. Y pensar que no hacer nada también va a poner dinero en mi cuenta. También me va a ayudar a ganar dinero. Raúl. Tener paciencia. Practicándolo. ¿Cómo? Con meditación. Por ejemplo, es un ejercicio muy bueno. La meditación para mejorar la paciencia. La concentración. Estar media hora al día mirando un objeto y quedarnos totalmente absortos en ese objeto durante media hora sin pensar en nada. Trabajar la concentración y esperar a ver justo el dibujo exacto de lo que quiero. No adelantarme. Y pensar que si me adelanto estoy perdiendo dinero. Que si entro demasiado tarde o demasiado pronto estoy perdiendo dinero. Y mi objetivo es ganar dinero en el trading. Ese es mi objetivo en el trading, chicos y chicas. Y no hay otro objetivo. Ni entrar mucho, ni hacer muchos trades, ni ser el más listo, ni ser el primero, ni ser el último. No. Es ganar dinero. Y para ello tengo que esperarme a ver el dibujo, el patrón exacto de mi plan, de mi sistema que yo tengo en mente. ¿Vale? Eso es muy importante. Esto va también para Mamani y la gente que ha preguntado sobre la paciencia. ¿Vale? Muy bien. También para Rafael que comenta la paciencia cuando veo que la posición no despega rápido. Vamos a ver. Yo recomiendo siempre, lo he dicho varias veces, hay que dejar que las operaciones maduren. Yo les doy un tiempo de maduración de cuatro veces, cuatro velas, el time frame donde opero y ejecuto. Es decir, si yo opero en 15 minutos, le voy a dejar mínimo una hora. Cuatro por 15 son una hora. Cuatro velas de 15 minutos comprometen una hora. Si yo entro en este fibo que estoy poniendo aquí de crude oil, que ha dicho Ilimar, que podemos hacer un short. Para mí es un corto ahí. La verdad. To be honest, I would like to be short here. A ver, si yo entro a este corto, tengo que tener una paciencia por lo menos de esperar una hora. Por lo menos una hora. Si veo que en cuatro velas no va a mi favor, entonces ya voy a pensar qué hago. Si cierro, si no cierro, si reduzco el riesgo, bajo el stop, etc. ¿Vale? Pero hay que dejar que el trade madure un poquito. Hay que dejar que madure un poco, un poquito. ¿Vale? Tener paciencia también cuando estéis dentro de la operación. Que muchas veces entramos y a los cinco minutos ya queremos que vaya a nuestro favor. Y eso no siempre es así. Entonces yo recomiendo a veces que uséis cuatro velas del time frame que estéis operando. Porque es una buena medida. A mí me funciona muy bien. El time frame es el marco temporal. A mí me funciona muy bien esa idea, ¿no? De esperar cuatro velas donde yo ejecuto. ¿Bien? Charlie dice, ¿creer dónde se irá el precio? Bien, esto es un error muy, muy común y que genera muchos problemas y muchas... ¿Vale? Que es creer, pensar o asumir que el precio va a hacer una cosa. Y solamente una cosa. ¿Cómo se soluciona esto? Esto se soluciona de una manera muy fácil y muy sencilla. Que es estudiando y aplicando las cinco leyes fundamentales del trading. Explicadas por Mark Douglas, trabajadas aquí en profundidad. Por favor, chicos, vamos a poner a Charlie que alguien me ponga la primera ley, por favor. ¿Cuál es la primera ley fundamental del trading? La primera ley fundamental del trading. Mientras le busco el vídeo donde ya hemos tratado esto. Porque esto lo hemos tratado alguna vez. Y este es uno de los webinarios más importantes que tenéis que ver, chicos. Las cinco leyes fundamentales del trading. Si no habéis visto este webinario, estáis tardando. Está ahí a la izquierda, en el chat. Si no lo habéis visto, estáis tardando. Estáis tardando si no lo habéis visto. Si no lo habéis visto, estáis tardando. Vamos. ¿Vale? ¿Cuál es la primera ley fundamental del trading? Puede pasar cualquier cosa. Gracias, Marta. Gracias, Raúl. Gracias, Charlie. Claro. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Gracias, Julius. Oscar. Joel. Claro. Claro. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Chicos, esa es la ley número uno del trading. Entonces, si puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, lo de creer, pensar o asumir que el precio va a hacer lo que sea, pues no tiene ningún sentido. O sea, entonces, este es un error muy común que no deberíais de tener a la hora de trabajar. Entonces, lo mejor para eliminar esa creencia o esa mentalidad es, cada vez que hagáis un trade, pensar. Puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Todo el rato os lo vais repitiendo mentalmente. Mentalmente. Hasta que al final esa creencia se vuelve fuerte. Le dais fuerza a esa creencia y eso hace que al final la creencia tenga ahí esa fuerza. Luego, cuando operéis, yo, cuando opero, por mucho que vea un trade que me guste mucho, como he trabajado mucho esto, sé que por muy bueno que sea el trade, sé que puede pasar cualquier cosa. ¿Qué significa eso? Que voy a estar concentrado, voy a controlar el riesgo, voy a estar siempre preocupado de mantener mi control del riesgo. Entonces, puede pasar cualquier cosa, chicos. Eso es así. Si creéis, pensáis o asumís que el precio va a ser una cosa, estáis en una posición muy mala para operar. Es muy mala para operar. ¿Vale? Moreno dice, el exceso en la gestión de riesgo. Nos manda saludos desde CatGen. Jesús dice, gracias por la sesión de psicología de ayer. Hoy he podido sacar, gracias a unos pips al CatGen por emplear el Fibo. Gracias, Jesús. Me alegro mucho. Estabas comentando de la gestión del riesgo. Esta va a ser seguida de esta. Si puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, tengo que tener una gestión del riesgo adecuada. Bien. Un gráfico que yo os he enseñado alguna vez, una tabla, es el siguiente. Esperad un momento, ¿vale? Que estoy apuntando todas las preguntas para que no se vayan. A ver si me lo da. Un momento. Estoy copiando todo. A ver. Sí. Vale. Como digo, si sé que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, tenéis que tener paciencia, ¿vale? Porque estoy viendo los comentarios de arriba. Sí. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Tengo que tener una gestión de riesgo brutal, brutal. Y que sea lo más sólida posible. Porque puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Entonces. Muchas veces apostar, ganar, apostar menos es mejor. ¿Por qué? Porque pensamos que apostando mucho vamos a ganar mucho. Pero yo os voy a enseñar esta imagen, que ya la he puesto más veces. Solo un momento para que la veáis aquí. Y es la siguiente. Es el porcentaje que tengo que ganar para recuperar una vez que he hecho una pérdida grande. Es decir, como podéis ver, si pierdo el 10%, tengo que recuperar el 11. Si pierdo el 20, tengo que recuperar el 25%. Porque mi cuenta es menor. Entonces tengo que ganar más dinero, más porcentaje, en relación a porcentaje es mayor. Si pierdo la mitad de la cuenta, para volver a estar otra vez brick even, plano, tendría que doblar la cuenta. Y a partir de ahí se pone muy complicado y muy peliagudo. Porque ya tengo que hacer unos retornos que son complejos, son complicados. Que no son fáciles de conseguir esos retornos. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una máxima, que es arriesgar menos es más. Apostar menos es más. Si yo he puesto poquito, tengo dinero, tengo capital. Y el día que tenga un buen trade, pues va a ir mejor. Y voy a ganar más dinero porque estoy manteniendo mi capital más o menos bien. Si yo he puesto mucho y voy perdiendo, aunque luego tenga un buen trade, voy a ganar poco. Porque ya no puedo operar con el capital que yo necesito. Con un buen lote, con un buen lotaje. Entonces es importante esto. Es importante que mantengáis un control del riesgo estricto. Y que penséis que a veces apostar menos es más a largo plazo. Ganáis más dinero a largo plazo. ¿Vale? Control del riesgo, chicos. Hola, Borja. La pregunta que he hecho para la gente que ha llegado tarde es la siguiente. ¿Cuál es la mayor dificultad que encontráis en vuestro trading? Es una clase colaborativa en la que yo miro al chat, a los comentarios y compartimos nuestras experiencias para intentar mejorar el trading. ¿Vale? Rafael dice, no salirme rápido de las posiciones que van en mi contra. Tenéis que tener un plan, chicos. Un plan de trading. Si no tenéis un plan de trading, entonces es peor porque se generan dudas, estrés, etc. Si tenéis un plan de trading, siempre tu plan de trading te va a decir en todo momento lo que tienes que hacer. ¿Dónde está tu stop loss? Y te quitas el estrés. ¿Vale? Fuera el estrés. Voy a ir bajando rápido, ¿vale? Porque hay muchas, 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 muchas. Dice, inexperiencia, probar demasiadas estrategias, querer resultados muy rápido, esperar demasiado por una entrada y dejar buenas oportunidades por miedo. Bien, vamos paso a paso. Jeremy, lo primero es que necesitas tener solo, hacer mínimo 20 operaciones por sistema. No juzgar un sistema por una, hasta, no juzgar hasta hacer un número, tener un número más o menos sólido de trades. Porque si no, voy a ponerlo aquí, operaciones sólidas. Es decir, tengo que tener mínimo 20, mínimo 20, 20. O sea, si no hago mínimo 20 operaciones, no puedo saber si el sistema es bueno o malo. Si estoy cambiando mis reglas, hago un trade, pierdo y ahora en cambio, ahora uso otro tipo de regla y ahora uso Fibo, pero ahora uso una media móvil y ahora uso un RSI, ya no sé qué. No puedo juzgar correctamente si ese sistema es bueno o es malo. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en mi trading he llegado a tener 10 pérdidas seguidas, tranquilamente. Puedo llegar a tener 10 pérdidas seguidas. Y eso no significa que sea un mal sistema. Significa que en ese momento el mercado, pues está ignorando todos mis Fibos, todos mis retrocesos, no está funcionando bien, pero luego sé que van a funcionar otros 10 o 15 seguidos. También he tenido de ganar 10 o 15 seguidas, ¿no? Entonces no puedo juzgar hasta que no haga 20, 30 operaciones. Y no voy a cambiar las reglas hasta que no haya hecho un set, que se llama, ¿vale? Un set es mínimo 20 operaciones. Un set de trades, mínimo. ¿Vale? Hola William, un abrazo fuerte, amigo mío, a ver si hablamos. Hola Julius. Un abrazo Rubén, un fuerte abrazo. Gracias por el saludo hermano, un fuerte abrazo a todos chicos. Estoy muy concentrado en el tema. Hola Andrés y Andrés. ¿Vale? Importante eso. Hasta que no hagáis un set, no juzguéis las reglas. Tenéis que tener un set con las mismas reglas. Hacer 20, 30, mínimo operaciones. Juan, la mayor dificultad soy yo. Bueno, eso ya lo sabemos que en la psicología nosotros somos nuestro mayor enemigo. Y es lo que hay, ¿no? En el trading. Pero eso es bueno. Porque no dependes de nadie. Dependes de ti. Para arreglar eso. La mayor dificultad soy yo. Luego de meses de línea recta en mi curva de operaciones, quemé mi cuenta en una operación porque decidí dejar de gestionar ese día. Una cachetada del mercado para que no se me olvide lo que aprendí en esos meses. Tú mismo lo estás diciendo. Línea recta en mi curva. Es decir, imagino que irías así. Lo voy a explicar. Imagino que irías así tu cuenta. ¿Vale? Esto representa tu cuenta. Tiene dos ejes. El tiempo y el dinero. ¿Vale? La cantidad. Y tu cuenta y vas así en línea recta, ¿no? Y de repente un día, pum. ¿Cómo se llama esto? Yo ya lo he explicado muchas veces. Se llama el boom and bust. Lo pongo en inglés porque realmente da igual, pero creo que se entiende rápido, ¿no? El boom está claro y el bust es la explosión. Un boom y una explosión a la baja. Esto lo comenta mucho Mark Douglas también, ¿no? ¿Por qué ese día cometiste ese error? O sea, de dejar de gestionar tu posición. Juan, ¿por qué? Quédate tranquilo porque al menos ya sabes que sabes que ahí estabas haciendo algo bien. Pero ese día cometiste un error, un autosabotaje, un algo, algo dentro de tu cabeza. Dijiste, va, esto es muy fácil, yo ya lo tengo todo. Esto, soy un máquina. Soy un jefe. El mercado va a funcionar. Va a hacer lo que yo pienso. No ves que gano dinero sin parar, que soy muy bueno. Y ese día pierdes toda tu cuenta por exceso de confianza, por distracciones, por lo que sea. Pero el origen eres tú. Entonces lo que hay que tener siempre es, digamos, preocuparse de estos ciclos de boom and bust que habla Mark Douglas. Que normalmente suelen ser así. Uno va haciendo crecer mucho su cuenta y en un día pierde todo lo que ha ganado durante meses. Entonces eso hay que trabajarlo, ¿vale? A mí también me ha pasado alguna vez. Hace mucho que no me pasa porque cuando empiezo a ver que estoy fuera de la zona y arriesgando fuera de tono y fuera del plano, empiezo a romper el plan y aquí corto. Corto automático y digo fuera. Tengo un máximo, esto se arregla fácil, con un máximo de pérdidas diarias. Máximo de pérdida diaria. También semanal, ¿vale? Cuando yo toco ese máximo, cierro el ordenador y me voy. Por muy enfadado que esté, cabreado con el mercado, por mucho que piense que es el mejor día de trading y esto se va a mover, ¡Uy! Es que esto se va a mover un montón, no me lo puedo perder, no. Me aguanto, me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque sé que si sigo, lo más probable es que estoy fuera de la zona y acabe el día como empecé hace un año, hace un mes, hace una semana. Y no me apetece tirar por tierra todo este trabajo. Porque lo sé. Entonces voy a parar cuando llega esa situación, voy a tener la disciplina necesaria y pensar, Carlos, ¿a qué he venido aquí? ¿A ganar dinero o a hacer el tonto? He venido a ganar dinero. Por lo tanto, ahí paro. Voy a parar, se acabó, stop. He tocado mi máximo de límite de pérdidas diaria. Mañana será otro día o la semana que viene. Necesito capital para seguir vivo mañana y seguir aplicando mi sistema, ¿vale? Darwin comenta, creo que lo que más se me ha dificultado es tomar el tiempo de sacar las estadísticas de mi sistema, es decir, las probabilidades de este. No sé si tengas un vídeo que hable del tema. Pues claro que sí, por supuesto. Pide por esa boquita, amigo mío. Vosotros pedir y se os dará, como decía en la Biblia, ¿no? Por supuesto, claro que sí, hemos tratado este tema. Podemos hacer más vídeos. Medidas de rendimiento de un sistema. Os lo recomiendo que lo veáis. Está interesante para la gente que esté teniendo estos problemas. Un momentico, por favor. Un poco de paciencia, amigos míos. Lo voy a pasar esta vez por el Facebook, por el YouTube, ¿vale? Por el YouTube, porque así también enviamos visitas al canal de YouTube, ¿vale? Que también está creciendo. Ahí está el enlace para ti, Darwin. Si tienes problemas con eso, en ese enlace te lo recomiendo ese vídeo, porque ahí podrás ver cómo sacar las estadísticas, qué significan, cómo analizar tu sistema, etcétera. Gracias a ti, Asdrubal. Volvemos. Dice Máster, el mercado trabaja en ciclos, evidentemente, como todo. Aquí mi pregunta, de acuerdo a esos ciclos, ¿cuántos meses se podría decir que es ganador mi plan con un aproximado de 4 operaciones al día? Por lo menos un año. Por lo menos, Julius, un año. Yo te recomiendo que si tienes un año sólido y tu sistema ha funcionado bien durante ese año, normalmente estás en un buen momento de tu trading está funcionando bien y es probable que continúe. Ahora bien, voy a enseñaros el VIX, que lo tengo aquí, el índice de volatilidad, que por cierto, está aumentando, ¿vale? Puedes romper el 25. Yo voy a mirar también los ciclos, Julius. No todos los ciclos son iguales y hay que mirar a un nivel macro. Como veis aquí, el índice de volatilidad también, pues no es lo mismo. Como el 2008, que la volatilidad tuvo una subida increíblemente alta y luego, pues los años, por ejemplo, 2014-2015, yo esto lo he comentado alguna vez, 2014-2015, yo estaba usando un sistema de breakout, de rotura, en la apertura, y los años anteriores iba muy bien, en el 2012-2011 iba bastante bien, pero en el 2014 dejó de funcionar bastante, iba muy mal. ¿Por qué? Porque la volatilidad disminuyó. Entonces, ya no es tanto cuánto necesito para saber si mi sistema es bueno. Es entender en qué condiciones del mercado mi sistema funciona mejor. O cuáles son las condiciones óptimas de mercado para mi sistema, mejor dicho. Bueno. ¿Cuáles son las condiciones óptimas de mercado para mi sistema? Es decir, ¿qué condiciones? ¿Cuándo está el momento de volatilidad? Si es mejor con volatilidad alta o con volatilidad baja. Si es mejor cuando el mercado está tendencial o cuando el mercado está en rango. ¿Vale? Si funciona mejor en los índices o funciona mejor en las divisas. ¿Vale? Esto es cuestión de estudiarlo. Ahí tenéis que estudiar, ¿vale? Y ver los resultados, ver cuándo, en qué momento y por qué ha funcionado mejor el sistema. A mí yo creo que me toca volver a demo porque en real nunca gano, dice Rubén. Bueno, volver a demo no pasa nada. Es algo normal y totalmente respetable. Puedes volver a hacer los sets de 20 operaciones en demo, como comento, y volver a ganar confianza en tu trading. ¿Vale? Importante. Buenas tardes, Pepe. Un objeto que no sea móvil. Me habéis preguntado, ¿eres webtrader? No entiendo la pregunta, lo de webtrader. No, no soy webtrader. No entiendo bien la pregunta. Y lo de un objeto que no sea móvil, eso tampoco lo entiendo, Juan José. Vale, bien. ¿Vale? Seguimos. Borja, dice, a mí lo que más me cuesta muchas veces es la selección de porfolio. Aprender a investigar muy bien el contexto del mercado para ver por dónde van a ir los tiros. FinBiz y demás está muy bien como ayuda, pero tengo que aprender a preparar mejor por dónde va a ir la fortaleza y debilidad. Bien, Borja, yo esto ya lo he comentado alguna vez y creo que lo has pedido. Yo lo que hago el domingo normalmente es que analizo el mercado el domingo en general. Me paso una o dos horas analizando el mercado cerrado y miro todos los futuros de las monedas. El dólar index, el futuro del euro, el futuro del yen, el futuro de la libra. O sea, analizo todos los futuros y miro los niveles donde pienso y digo, vale, pues si el precio rompe este nivel y aguanta por encima, está alcista. Si el precio es incapaz y rebota en esa resistencia, estaría bajista, ¿vale? O sea, hacer un trabajo fuera los domingos cuando el mercado está cerrado, hacer un análisis global. E incluso ponerte niveles, ponerte niveles, ¿vale? Ponerte niveles que de esa manera, si te pones niveles, ya vas a tener mucho más claro a partir de dónde vas a identificar si esto está débil, si esto está fuerte, si esto no está bien, ¿vale? El domingo, el domingo, todos los domingos, analizar un ratito todos los gráficos con una perspectiva global, el mercado está cerrado y ponerte claramente. Si el dólar index cae por debajo del 92.50, doy por hecho que va a estar débil y ya está. Y ya tienes algo que sea mecánico, que sea objetivo, que no sea, que sea algo que esté claro, ¿vale? Que sea el precio el que te lo diga, ¿bien? Muy bien, la ley de Newton dice, todo lo que une baja. Sería todo lo que sube, ¿no? Hong Tao dice, buenas tardes, ¿algún tutorial completo del uso de la plataforma de Tickmill? He dejado un enlace antes en el chat sobre cómo, sobre la manera de, cómo he visto yo, cómo se usa la MetaTrader, ¿vale? Otros webinarios que he hecho yo del MetaTrader, que es la plataforma que tenemos en Tickmill, ¿de acuerdo? No le voy a dar más importancia porque eso lo puedes encontrar, he dejado el enlace en el chat. Lo puedes encontrar fácilmente en la sección de vídeos. Pones MetaTrader y te sale. Rafael dice, o sea, que nunca se debe arriesgar más del 10% del capital de la cuenta. Yo no lo recomiendo, a no ser que te apetezca volverte loco y arriesgar mucho porque no sé por qué, pero tengas una corazonada o pienses que creas que sabes lo que va a pasar y entonces metes ahí un trade del 10% y, bueno, por suerte, no es buena idea. Yo no lo recomiendo, la verdad. Arturo dice, we love you, Tito Charlie, ningún maestro como tú. Te mando un abrazo, Arturo, un abrazo fuerte. A todos mis mexicanos, como tú no hay ninguno, Arturo, un abrazo fuerte. Gracias, amigo, por las palabras tan maravillosas que me tocan. Te mando un abrazo. Yo también os quiero, chicos y chicas. Jason, dices no seguir el plan de trading. Si no tenéis un plan, entonces ni siquiera tenéis nada a lo que seguir. Andrés, cuando entro en una operación sin esperar confirmación por miedo a perder el trade. Eso es lo mismo que lo de la paciencia que comentaba antes. Si no tengo un plan de trading y si no tengo una paciencia, si no tengo paciencia, va a ser complicado. Necesito tener el plan de trading más la paciencia. Y de esa manera elimino las dudas, elimino el estrés, ¿vale? Y eso me va a dar beneficios a largo plazo. Andrés. Paciencia. Caeser dice, yo corto ganancias cuando no debo en lugar de dejar correrlas. Y dejo correr cuando empieza un retroceso. Pues eso es justo lo mismo que hablo del plan de trading. Tú tienes que tener muy claro todas tus salidas. Tu entrada, tu salida con pérdida, tu salida con ganancia. Todo en el plan escrito. 1 a 1, 3 a 1, ta, ta, ta. De la manera más mecánica y objetiva posible. Y así te quitas las dudas y ya sabes lo que quieres ver en todo momento. Caeser, ¿vale? William, mañana. ¿Vale? Te iba a escribir luego. Fernando dice, buenas tardes. Carlos, ¿llego a tiempo? Sí, perdón, no pude estar en el café y mercados. Andamos al 99%. Tranquilo, Fernando, no te preocupes. Entonces, esto cuando se pueda y puedas estar aquí, para mí es un placer. Y ya sabes que tienes tu sitio ahí en primera fila, reservado, como siempre. Jason dice, el miedo al retroceso del trade. A ver, hay que tener en cuenta que, claro, no siempre los trades van a ir en línea recta. Es decir, el mercado se mueve en zigzag, se mueve en ondas. Yo tengo que saber que por mucho que yo haga un FIBO, una entrada de FIBO, por ejemplo, y el precio vaya así, pues es probable que pueda hacer un retroceso. Es normal. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es que os fijéis siempre en los máximos y en los mínimos. Que estéis fijándoos en los máximos y en los mínimos del precio. Que vayáis marcando las ondas, como estoy marcando ahora en azul. ¿Veis? Yo ahora he marcado la onda en azul. Y ahora me voy a fijar y voy a pensar, si la siguiente onda es incapaz de superar la onda anterior, pues entonces me voy a preocupar de que a lo mejor los compradores están cansados o hay muchos vendedores arriba, ¿vale? Entonces, yo siempre voy a ir mirando los máximos y los mínimos. Hay un indicador muy interesante en la MetaTrader que se llama el zigzag. Está por aquí. A ver si lo encuentro, chicos. El zigzag. O fractals. El fractals os puede valer. No, este no. Fractals no. Este es muy malo. Zigzag. Bueno, que también os puede valer, pero... ¿Dónde está? No sé si está por aquí. Un momentito. Aquí está el zigzag, ¿vale? El zigzag es un indicador interesante porque os va a marcar directamente sin tanta... Obviamente no tiene tanta finura como el ojo humano, obviamente. Pero, lista de indicadores, zigzag, lo voy a poner en rojito fuerte para que lo veáis, ¿vale? Para la gente que esté teniendo problemas con esto, el zigzag os puede ayudar. Lo pongo gordito, se ve claro, ¿no? Depende de la configuración que pongamos, va a tener mayor o menor sensibilidad, pero el zigzag me va a ayudar a ver esos máximos y mínimos. Y yo ya sé que el precio se mueve en ondas. Entonces, si yo ya sé que el precio se mueve en ondas, sé que es algo totalmente normal los retrocesos. Entonces, tengo que tener cuidado, estar atento y jugar con eso a mi favor. ¿Vale? Emerson dice, perdón la pregunta, pero soy muy, muy principiante. Para eso estamos, Emerson, para eso estoy aquí. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse el análisis que tú realizas, Carlos? Es que yo hago muchos análisis, Emerson. Yo estoy constantemente analizando. Yo hago, digamos, dos análisis principales. Todos los domingos miro el mercado en general, el fin de semana, el domingo. Y todos los días por la mañana hago mi café y mercados y hago mi análisis del día, diariamente por la mañana. Luego, cuando estoy operando, voy a estar atento al precio y voy a ver las nuevas informaciones que vayan saliendo. ¿Vale? Pero con hacer un buen análisis una vez al día, te vale. Eso es, perdonad, Fernando, que no te lo había comentado. Es verdad. La pregunta es, ¿cuál es la mayor dificultad que encontráis en vuestro trading? Esta es una clase de experiencias colaborativas. Tomároslo como un coaching. Es la idea, ¿no? Saber un poquito vuestros miedos, vuestras dudas. Intentar ayudaros. Un diario de trading, ya lo comentamos el otro día. Como ha dicho Asdrubal, es muy importante. Voy a pasar el enlace aquí. Tener un diario es muy importante. ¿Vale? ¿Dónde lo tengo? Esperad que os lo voy a pasar porque este vídeo es interesante. El del diario de trading. Lo hicimos el 4 de diciembre, hace relativamente poco. Ya en la oficina nueva. Y es un tema que recomiendo para la gente que no tenga... Que esté teniendo problemas. Para sacar de dónde tengo yo ese problema. Para ver exactamente cuál es el origen de mis problemas. Si soy yo, si son mis emociones, si es el mercado, si es el análisis. ¿Vale? Hola, Gabriel. Hola, Beto. Boa tardi. Boom and bust. Voy a seguir viendo el chat. Un momentito, por favor. A ver qué más tenemos en el chat. Paciencia, por favor. Tener un poquito de paciencia. Como un amigo mío, ganó en un mes 9.800 dólares. Y en los dos días se lo fumó. Si vio bien ese boom and bust en su curva de equidad. Estamos hablando del famoso boom and bust. Que ganas mucho dinero, pero luego en nada estás fuera. ¿Vale? Hay que controlar eso. Con una medida del riesgo. Un control del riesgo. ¿Vale? Indisciplina. Eso me pasó por no poner stop. Y una noticia terminó de más 46 a menos 70. Pues ya sabéis, la disciplina. Entonces. Dice... Juan, dice que tengo una duda. ¿Cuál sería un porcentaje de pérdida diaria razonable? Yo tengo un porcentaje de pérdida razonable del 3% al día. Si pierdo más del 3% al día, paro. Paro de operar. ¿Vale? Para mí es un número perfecto. Esta no es ni mucho ni poco. ¿Vale? Es un número perfecto. Me permite arriesgar y tener un interés, una motivación de ganar un 3, un 4, un 5%. Porque si arriesgo un 3, pues busco un 3, ¿no? Ganar más o menos uno a uno, ¿no? Pero es un número que si pierdo un 3% al día, pues no se acaba el mundo. ¿Vale? Pero esto, claro, va a depender. Si tenéis una cuenta pequeña, es más complicado. Es un poquito más complicado. Para mí un 3% al día. Y tengo un límite del 6% a la semana. Si tengo dos días que pierdo un 3, un 4, un día pierdo un 2, otro día pierdo un 3, y veo que he tocado el 6 semanal, entonces esa semana se acabó el trading. Y tengo que volver a empezar la semana que viene con muy poquito riesgo. A volver a recuperar otra vez la confianza y la disciplina del día a día. Y me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Es algo totalmente normal. Bien. Lo que me costó fue no asumir la pérdida y dejar abierto el trade. Pensando que volvería al mismo precio, reduciría la pérdida. Davis, eso es porque se te había olvidado la primera regla, que es que puede pasar cualquier cosa. En cualquier momento. Gracias, Carlos. Voy a imprimir mi curva y ponerla al lado del monitor, dice Juan. Es una muy buena idea, Juan. Que había dicho que llevaba unos días ganando bastante, el boom and bust, que iba muy bien. Y de repente, si tú lo imprimes esto con una sonrisa y dices, gracias por esta lección. Y te lo pones ahí con... En realidad, le das un tono positivo, le dices, mira, oye, mira, esto me va a hacer fuerte. En realidad, lo que está haciendo es dándome... ¡Pum! Lección. Te lo pones ahí en la esta y dices, gracias por esta lección. Y te pones una cruz, aquí te lo dibujas, y ya sabes que ahí es donde tendrías que haber parado. Te pones una cruz, lo paras y dices, ahí es donde tendría que haber parado. Esta lección ya, este error, no lo vuelvo a cometer. Chicos, cometer errores es normal, incluso es necesario. Lo que no hay que hacer es repetir esos errores. Muy buena idea. Eso me ha gustado mucho, lo de imprimir la curva. Chicos, muy bien. Juan, buena idea. Hola, Carlos. Tienes un vídeo que hables del COT, Committee of Traders, Report for Trading. El COT es el Committee of Traders, que significaría algo así como el compromiso de los traders. Lo tenéis aquí en Futuros. La verdad es que no he hecho ninguno del COT. No le veo demasiada utilidad para las monedas. Lo tenéis aquí en Finbiz. Lo tenéis aquí abajo, se ve aquí claramente. Y siempre van a estar los grandes institucionales y los pequeños, perdón, los que hacen las coberturas, los pequeños traders, que es casi insignificante, que aquí se ve que están comprados. Pero un día podríamos hacer uno. Sí, ¿por qué no? Puedo hablar del COT. No tengo ningún problema. Commitment of Traders. Es una herramienta de sentimiento que puede ayudar a identificar las tendencias. En Finbiz ahí tenéis el dato. Es lo que está abajo. Es lo que está abajo. ¿Lo veis que pone aquí COT? Lo tenéis en Finbiz ahí. Para Futuros, para Índices, está interesante. Vamos a ver si está en el SP, si nos lo dan aquí. Si nos lo dan también. También el de Elmini. Entonces, por ejemplo, aquí una cosa interesante que podéis ver. Por ejemplo, aquí se puede ver cómo en el SP500, aquí ha habido un cruce. Chicos, ¿lo veis? Aquí ha habido un cruce de la línea azul de los pequeños traders que han empezado a comprar el máximo quizás y a darse la vuelta. Ahora están ya quizás vendiendo. Entonces, hay que tener cuidado cuando se cruzan. Hay que tener cuidado en los extremos. Pero haré un webinar de esto, yo creo, específico. Aunque tampoco es algo que yo mire mucho, la verdad. No me ha cambiado mucho el trading, pero sí que lo he estudiado. Entiendo que dices una demo, ¿no, Gabriel? Que tenemos que tener siempre una demo en paralelo. Entiendo. Juan José dice, con el tema de manejar la concentración teniendo un objeto al frente y concentrarnos en él. Un objeto que no sea móvil. Ah, vale, 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 vale. Vale, yo tengo mi pequeño budita. Ahora lo tengo ahí puesto porque me gusta que a veces sale en el vídeo, ¿no? Yo tengo mi pequeño budita o cualquier otra cosa que tengo enfrente. No se mueve, me parece que no se mueve, creo. Los átomos sí se mueven, pero yo no lo veo. Nada está estático, ¿vale? Pero eso es otro tema. Tengo aquí mi budita, ¿vale? Y sería el objeto un poco de la concentración de la meditación. Te lo dejas ahí delante y cuando estés trabajando y necesites reganar el focus, te quedas mirando un minuto, cinco minutos, dos minutos a un punto fijo que no te había entendido yo. Juan, es una buena idea. Cada uno puede tener lo que quiera. Budita, una flor, una planta, una foto de alguien querido, cualquier cosa. Es una buena idea. Hola, Mireya. Bienvenida, compañera. Jorge, dice Carlos, mi horario laboral hace que no pueda estar pendiente en los horarios de movimiento. Lo intento mirando entre horas desde móvil. Dejo operaciones pendientes, pero no puedo reaccionar a tiempo. Jorge, lo que yo te recomiendo, porque a mí me ha pasado alguna vez también que he tenido otros trabajos y he estado muy a tope con otros trabajos, es que hagas tu análisis. En cuanto puedas, que pongas tus órdenes, lo dejes puesto. Ahora vemos como el FIBO está, el euro ya está rompiendo este FIBO aquí a la alza. Aunque a la baja, perdón, aunque sigue habiendo una zona todavía de compra, 13.50. Hasta que no caiga el 13.50 todavía puede aguantar un poco. Pero pongas tu orden y digas, mira, yo voy a entrar aquí, voy a poner mi stop loss acá y ya está. Y voy a poner mi take profit, muy importante también, que no se nos olvide. Voy a poner mi take profit y me voy. Y ya está. Y lo voy a asumir, pase lo que pase, lo asumo. Asumo el resultado. Y va a ir mejor de lo que esperas. Si el sistema es bueno, puede ir mucho mejor de lo que esperas. Incluso hay gente que le va mejor eso. No estar delante y tomando decisiones y poniéndose nervioso, sino poner la orden y dejarlo. Y irte. Y dejar que el dinero trabaje para ti. Y vuelves y te ha hecho take profit. Algunos te habrán hecho toma de beneficios, algunos habrán salido con pérdidas. Y poco a poco. Christian dice, ¿en qué broker ves los futuros? Esto no es un broker, es una página que se llama finbiz.com. Aquí están los futuros. Futuros, normalmente los futuros se van a ver en el New York Stock Exchange y en el Chicago Mercantile Exchange y en el Chicago Board of Trade. Ahí es donde están, o en el ICE, o en el, también hay parques europeos de futuros interesantes. El ICE y el, el Life, se llama, Life Futures. Este es el de London. London International Financial Futures and Options Exchange. Hay muchos, hay muchos, ¿vale? Muchos parques. Chicago Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade, NICE, LIFE, como he dicho, el LIFE con dos Fs, que es el de Londres. El ICE, que es el de Europa. ¿Vale? Tienes, no, perdón, esta es el americano, perdón, estoy confundiéndolo con otro, con el europeo. Este alemán, ¿cómo se llama? No me acuerdo, no me caigo, no caigo el nombre, hay muchos ahora, pero en realidad eso no es importante. Lo puedes ver aquí, en finbiz.com o en TradingView también tienes bastantes futuros. El broker en realidad es lo de menos, el broker no es lo mismo. Una cosa es el broker y otra cosa es el futuro, ¿vale? Voy a seguir con las preguntas. Gracias a ti, Borja, te mando un abrazo fuerte. La demo es importante, pero para descubrir cómo se nada en el mar hay que salir de la pecera. Está claro. No voy a mirar el euro si, Luis, por favor, pregúntamelo mañana. Ahora estamos haciendo un tema de introsprección. Perdón, si usted sabe lo cual ignorante eres, estás muy adelante de la mayoría de personas. Muy buena frase, estoy totalmente de acuerdo con eso. Saber en qué momento nos encontramos, saber mis limitaciones. Gabriel, en qué momento me encuentro. Eso es muy importante, es verdad, es una muy buena idea. Si ya sabes eso, vamos a estar por encima, por delante de mucha gente. ¿Es preferible analizar los pares todos los días, así ya lo tengas analizado el domingo? Sí. Yo lo suelo analizar a diario también. No voy a hacer análisis de precios, chicos. Mañana en el Café Mercados. Eduardo, no es el tema de hoy, chicos. El tema de hoy es, quiero que me pongáis vuestras experiencias y que me contestéis a esa pregunta. Ese es el tema. ¿Qué quieres ser rico? Dice Pepe. Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Muy buena frase. Rubén dice, hola Carlos, muchas gracias por compartir tus sabios conocimientos. Gracias. ¿Qué opinas del scalping en Forex a un minuto? ¡Uf! ¿Funcionan los fibos? Para personas con poco tiempo, ¿qué recomiendas? ¿Mejor en diario o scalping? Solo puedo operar a partir de las 7. ¡Uf! Ya sé, ahora hay pocos trades. ¿Recomiendas los sell y buy limits en diario? Muchas preguntas. Saludos desde Cáceres. Gran Tierra, Cáceres y Badajoz. Tengo yo familia por ahí. Me encanta. Mejor jamón, el mejor aceite. ¡Uf! Mejor vino. Ya me está entrando hambre, solo de pensarlo. Bien. El scalping en Forex en un minuto es complicadísimo. Es muy difícil. Porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Entonces es complicado en un minuto, ¿vale? Yo es mi recomendación. Ahora bien, si quieres intentarlo me parece correcto. Si quieres hacer scalping en un minuto, yo fíjate lo que haría. Sería irme a diario, buscar niveles muy importantes, muy fuertes en diario y esperarme a que estemos en esos niveles. Y luego voy a un minuto y ya en un minuto intento operar en esos niveles. ¿Vale? Pero que sean niveles fuertes, de diario, semanal, de un marco temporal muy amplio. Y luego si quieres bajas a un minuto para ejecutar. Miras la tendencia a lo mejor de intradía en una hora, que ahora está muy lateral. Lo comenté esta mañana, lo de vender en 1.14, más o menos. Creo que lo comenté en el Café Mercados, que es complicado el 1.14. Aquí veía esta de compra, una operación de compra que ha aguantado un poco, pero al final ha caído. Entonces Rubén, lo que te recomiendo es que hagas un pequeño plan, algo que sea mecánico, sencillo. Muy estricto, que no sea complicado y se puede ganar dinero en un minuto, sí. Pero hay mucho ruido y eso lo puede complicar un poco, ¿vale? By limit is the limit, me parece la mejor manera de trabajar. Y si solo puedes a partir de las 17, pues puedes hacer el SP500 u otros pares que se mueven más por la tarde, ¿vale? Gracias, te devuelvo el saludo Rubén, toda la gente de Extremadura, Gran Tierra. Carlos, dejaré mis órdenes pendientes con mis Fibos. Claro, eso es lo mejor y te olvidas. Ticmil paga el swap dependiendo del tipo de interés. Cristian, algunos pares te tendrás un swap positivo, te pagarán dinero por la noche y otros pares y otros instrumentos tendrán un swap negativo dependiendo del tipo de interés. ¿Tu Fibos da soportes y resistencias? Claro, a Steven. Así es. John, ¿en dónde estoy? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Para dónde voy? Exacto. Esa es un poco la idea. Me gusta mucho eso, ¿vale? ¿Qué opinas del scalping en Forex versus binarias? Dice, no toquéis las binarias, chicos, estáis locos. Opciones binarias, estáis locos, 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 locos con las binarias. Vamos, vamos, vamos. Las opciones binarias no las toquéis ni con un palo. Eso os va a dejar secos. No toquéis ni con un palo las opciones binarias. No valen para nada. Desde mi punto de vista, humildemente. Ojo, si hay alguien por ahí que gana y le va muy bien y tal y cual, perfecto, ¿eh? Pero yo no conozco a nadie que gane dinero con las opciones binarias. A nadie. Otra cosa son las opciones en sí mismo. Vale, eso sí. Pero las opciones binarias no. Es un instrumento, un producto que está pensado, tiene muy malas probabilidades. Malas, es como el casino. Está en tu contra la probabilidad. Cuando gano, me pagan el 70%, como mucho en algunos brokers. Y cuando pierdo, pierdo el 100%. Pues a mí eso no me parece un buen negocio. La verdad, sinceramente. ¿Vale? Con Forex se puede hacer perfectamente. O sea, eso vas a perder dinero con eso. Scalping en binarias vas a perder dinero, vamos. Garantizado. Carlos, me encanta que en la mayoría de los temas ya hay una clase grabada. ¿Tienes dudas de algo? Aquí está la liga de la clase. Claro, exacto, Marta. Hombre, es un año de trabajo. Llevamos un año trabajando, ¿no? Y eso se nota. Está claro. Chicos y chicas, sé que hay muchas más dudas y más preguntas. Y lamentablemente voy a tener que cerrar la sala. Pero antes de cerrar, quiero que revisemos un poco lo que hablamos de la última clase de experiencias colaborativas. Que hablé de estas cosas. Hay que tener humor. Porque el humor, quitas peso emocional. Te pones en una mejor posición de aprendizaje. Incluso aunque estés perdiendo la camisa que se dice que estás ya... Que solo te quedan los calcetines, ¿no? Pues igualmente, pues sonríe. Sonríe. Porque eso mejorará tu actitud. Y la actitud va ligada directamente al aprendizaje, a la felicidad y al éxito. Al éxito. Paciencia. Paciencia es confiar en tu plan. Saber que funciona. Y pensar a largo plazo. No perder ya es un éxito, ¿vale? Eso es importante también y lo comento. Que hay gente que hace trading y quiere ganar, 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 ganar. Chicos, si os mantenéis vuestra cuenta y conseguís ya manteneros así, eso ya es un éxito, ¿vale? En cuanto cambiéis un par de cosas, probablemente ya empecéis a ganar. O es que ese momento del mercado, pues simplemente es plano. Riesgo. Lo asumes o no lo asumes. Punto. Si lo asumes, adelante. Metes el trade y si te haces top loss, no te enfadas. Lo habías asumido. Había una posibilidad de que fuera en tu contra, ¿no? Estabas feliz con esa cantidad, con esa pérdida. Y si no, arriesga menos. El muro de la motivación, esto no sé por qué salió. Imagino que es, pues muchas veces que estamos ahí, es complicado, que hay días que no es fácil. Entonces ahí lo que hay que tener es un sueño. Un sueño, un algo, un... Cada uno tiene sus sueños. Algo que me ayude a levantarme por la mañana en los días difíciles. En los días duros. Y seguir y seguir luchando. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo que hará llegar a la meta. Vale, voy a ver las últimas preguntas. Paul, un problema también es que la familia y amigos etc. Te creen loco o raro sobre el tema que estás haciendo. Y explicarle es complicado, así que es ir en contra de la corriente. Paul, no intentes explicarles nada. No hace falta explicarles nada. Tú diles que estás estudiando el mercado. Y es la verdad. Estoy estudiando este tema porque me gusta. Estoy estudiando. Así que respétenme mi tiempo. Tú me quieres, ¿no? Tú le puedes preguntar eso a tu familia. Tú me quieres, ¿no? ¿Quieres que yo sea feliz? Sí. Pues entonces déjame que estudie y que yo haga lo que a mí me hace feliz. Y esto me hace feliz. Debéis de educar un poquito a la familia y a los amigos. Hay que educarles. A que respeten. Y hay que ser un poco egoístas ahí. Decir, no, es que esto es lo que yo quiero hacer. No voy a hacer lo que me digan que tengo que hacer. Voy a hacer lo que yo quiero hacer. Y esto es lo que yo quiero hacer. Punto. Si quieres que sea feliz, respétame. ¿Vale? También hablamos de esto el último día. Pero no voy a entrar ahora demasiado porque hay tantas cosas. No ir tan rápido. Ir despacito. Capital mental. Pensar a largo plazo. El trading es un espejo. Etcétera. Pero voy a dejar algunas cosas para la siguiente sesión de experiencias colaborativas que haremos. Porque estas sesiones, cada tres meses, dos meses, va a haber este tipo de sesión para que haya feedback. Hablemos entre nosotros. Yo pueda ver qué cosas os están limitando. Qué cosas están haciendo que no ganéis. O qué miedos, qué problemas tenéis. Para yo intentar ayudar. ¿Vale? Espero que os haya gustado la clase de hoy, chicos y chicas. Tengo que cerrar. Ya llevamos una hora exactamente. Espero que os haya gustado, como he dicho. Gracias por los likes. Gracias por estar ahí. Gracias por apoyar el proyecto de TIC 1000. Apoyar estas clases que son gratuitas y para todo el mundo. No lo olvidéis. Darle a like. Haceros seguidores del canal. Si queréis. Ojo. Cada uno que haga lo que quiera. ¿Vale? Sí. Puedo hacer uno sobre acumulación y distribución sin problema, Raúl. Pero puedes ver el de Wyckoff. Voy a hacer uno de Wyckoff nuevo. ¿Vale? Que es un poco lo mismo. Porque el último de Wyckoff. Hacemos uno nuevo. Doctor. Hoy cerramos con Satriani. Y dice Pepe. Yo es Satriani. Qué bueno es. Me encanta. Gran guitarrista. De los grandes. Gracias Julius, Chuy, Borja, Juan José. Yo es Satriani. Qué bueno. Ya voy a conectar la música en breve, Pepe. Raúl. Haré el webinario de la acumulación y distribución o del método Wyckoff. Que se explica muy bien. Oscar. Un abrazo fuerte. Cuac, cuac. Y a jugar al golf. Espero que os haya gustado la clase. ¿Vale? Os mando un abrazo y un beso fuerte a todos. A mis queridos traders. Seguir fuertes. Siempre fuertes. Ya lo sabéis. Poquito a poco. Con las velas. Tick mil. Me encantan estos polos. Me encantan estos polos. Son lo mejor. Suerte los que fuisteis a los seminarios y tenéis polos. Ya haremos más. Ha dejado Pepe un enlace ahí de Yosatriani. Lo dejamos. Rock and roll. Asdrubal. Todavía quedan clases. Tranquilos. Haremos bastantes cosas interesantes. Excelente día, chicos y chicas. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Hasta mañana. 9.30. Café y Mercados. Aquí, como siempre. Con Tito Charlie. La familia Trader. Y Tick mil. Por supuesto. Seguir fuertes y motivados. Hasta mañana. Más y mejor. Un abrazo fuerte. Cierro la sala. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.